Diccionario. Arroba diccionario. Degradando, es el gerundio del verbo, degradar, que se refiere al proceso de deteriorar o disminuir la calidad, el valor o el estatus de algo o alguien. Este término puede aplicarse en diversos contextos, como cuando un material se deteriora con el tiempo, una situación se vuelve menos favorable, o una persona sufre una pérdida de dignidad o respeto. La acción de degradar implica un cambio negativo que afecta la integridad o la reputación de lo que se está degradando. En un sentido más amplio, también puede referirse a la reducción de un nivel o categoría, como en el caso de la degradación ambiental, donde el entorno natural pierde su salud y equilibrio.